Imágenes como estas se han vuelto cotidianas en La Habana por estos días en los que la adquisición de alimentos resulta esencial para permanecer en casa. Por ello el Consejo de Defensa de la provincia ha constituido un grupo de trabajo temporal para ordenar el comercio de los productos de alta demanda y coordinar el abastecimiento a la población y distribución territorial. La medida incluye también la organización de los productos de la canasta familiar normada. En este grupo están integradas las cadenas de CIME, tiendas Caribe, Caracol, el comercio nuestro de las empresas nuestras de comercio para buscar sobre todo una manera de ordenar, de integrar el comercio de los productos de alta demanda y los que son además los que más cola están generando aunque vemos el comercio en general de todas las ofertas que se le están haciendo a la población. La idea es colegiar a partir inclusive de la distribución de los productos de la canasta familiar básica que en los productos proteicos tiene cuatro entregas en el mes, que es el pollo normal, el pollo liberado, el huevo y otras carnes que vienen. Y como eso lo vamos integrando con la posibilidad de que CIME y tiendas Caribe pongan estos productos en los territorios en función de ese movimiento. En el proceso lo primero ha sido la evaluación y análisis de la red de CIMES TRD, la cual cuenta con 760 unidades dedicadas a la venta de los productos más solicitados. Cómo incrementamos esa red hacia los barrios tratando de quitar la presión de los centros principales, de las avenidas principales, de los entornos más complejos. En eso hemos estado trabajando con los consejos de defensa municipales y hemos incrementado hasta este momento 108 puntos nuevos de venta en los cuales con la variante de ventas móviles estas cadenas están llevando y acercando al barrio. Y esa es una estrategia a la que hemos apostado mucho, porque es una estrategia que acerca más a la gente el suministro en las condiciones de no transporte y es una estrategia además que nos descongestiona importantes centros comerciales donde se concentran las tiendas, los establecimientos principales. Hemos estado trabajando también en toda la información que pudiéramos dar los consejos de defensa para que anticipadamente tomen medidas con sus factores territoriales, con su Policía Nacional Revolucionaria y poder dar en tiempo adecuado para que esas medidas se vayan tomando. Es un problema muy complejo, es decir, es bien difícil de resolver. Realmente hoy es la situación más compleja que estamos enfrentando fuera de la epidemia y que tiene que acompañar los enormes esfuerzos que el personal de salud pública está haciendo y que no está bien ordenado porque además no es lo suficiente. La oferta y la demanda tienen un desbalance muy grande y además tampoco territorialmente, geográficamente podemos llegar con la misma equidad. Y ese es uno de los objetivos, tratar de buscar una distribución con equidad, una distribución territorial que nos permita entrar de una manera diferente, sobre todo en los barrios. Las regulaciones implementadas por el gobierno capitalino priorizan la organización de las colas. Yo creo que esto es decisivo, porque fíjate, nadie cuestiona la existencia de las colas en las construcciones en que estamos. El tema es que tienen que estar organizadas, que tienen que estar ordenadas, que la gente tiene que mantener la distancia adecuada y que se tienen que tomar medidas en la unidad y medidas en el entorno para asegurar eso. En esas medidas yo solo te voy a mencionar las más importantes. La más importante a nosotros nos parece que es la designación que se está haciendo en estos días, en estos momentos, hemos cerrado el fin de semana, de los organizadores de colas. Es decir, para los principales establecimientos. Puede ser un establecimiento determinado que por la característica de lo que comercializan no lleve a organizador de colas. Pero todos los principales establecimientos que están hoy comercializando productos de demanda deben llevar un organizador de colas. El policial de colas va a estar identificado con un brazalete que le hemos llamado a esta misión Vida, es el nombre que se le ha llamado en La Habana, el brazalete lo dice para que se tenga identificado. Y ese de conjunto con el personal del Ministerio del Interior de la Policía Nacional y Revolucionaria va a organizar la colas. Usar algunos métodos de organización que ya hemos probado experimentalmente, como la aplicación de la UCI portera, que realmente nos permite ordenar una parte de la cola. O usar algún sistema de ticket, pero propio del organizador de colas, no propio de las personas que micropulosamente hoy están usando para revender eso. Hacer las marcas físicas en el exterior de la unidad que permita ordenar la cola y que la gente tenga la distancia determinada y que la cola se haga en la dirección adecuada, incrementar las bocas de venta y las cajas de venta en todas las unidades. Hemos dicho que no puede haber unidades funcionando con dos cajas, tienen que estar funcionando tres, cuatro cajas. Todas las que permita físicamente realmente la unidad, de manera que la cola avance lo más rápido posible, es otra de las medidas importantes que nosotros hemos estado trabajando para organizar las colas. No negamos su existencia, van a asistir. Realmente hay una demanda que nosotros no podemos satisfacer en el que tenemos. Pero partimos del principio de que si la cola está organizada, partimos del principio de que si la cola tiene un organizador de colas, lo acompaña un miembro del Ministerio del Interior, no puede haber revendedores. Y esa ha sido una de las insatisfacciones de la población, la presencia en las colas de los revendedores. De ahí que las medidas últimas del Grupo Temporal y del Consejo de Defensa estén orientadas a eso, a ordenar, a combatir el revendedor, a que la gente tenga determinada seguridad, que entre en una cola y pueda llegar, porque tengo, esa es otra de las cuestiones que hemos estado diciendo, tenemos que informar públicamente al cierre de cada día qué se va a comercializar en esa unidad mañana. La gente no haga cola por la madrugada por gusto, es decir, no tenga esa necesidad de hacerlo, porque si aquí no va a haber el producto que yo necesito para mañana, no tengo por qué venir a marcar. Hemos estado llamando a no marcar, es decir, el organizador de cola organizará en las primeras horas de la mañana esa cola que se hace, pero no tiene para atrás, no debe tener para atrás ningún entendimiento de lo que otros hayan organizado en función, no de la estrategia de comercialización que se va a dar. Por ahí andan las direcciones en las que venimos trabajando nosotros desde el punto de vista de la dirección de cola. Hay otras cuestiones que estamos haciendo en el comercio, es decir, recientemente vimos un módulo a personas de mayores de 65 años, hemos estado incrementando la cantidad de mensajeros en la bodega, que es una figura que se tenía a muy poca escala, pero con ayuda de los consejos de defensa municipales y de los consejos populares, buscar en todas las bodegas mensajeros como hoy lo tenemos en el sistema de atención a la familia, que le llevan la comida a los viejitos de la casa. Todos los mensajeros que podamos llevarles para llevar los mandados, los productos de la canata familiar normal a la casa de las personas más vulnerables, de los mayores de 65 años. Cómo hemos estado trabajando en un módulo y cómo hemos estado poniendo en la libreta de abastecimiento lo que realmente podemos poner, lo que realmente tiene condiciones de producción y de distribución que se pueden poner. Hay otras cosas que son muy difíciles, no hay niveles de producción ni ciclos de abastecimiento que nos permitan llevarlo de una manera normal. Por lo tanto, nuestras cadenas se tienen que uncanizar más y lo están haciendo. Nuestro sistema de comercialización tiene que tener más coherencia y más orden, que es lo que estamos tratando de dar, y dar información que nos permita anticiparnos en lugares complejos y en la comercialización de productos de alta demanda. El ordenamiento incluye también al personal de salud que día a día libra la batalla contra la COVID-19. Hemos hecho una programación para llegar en el tiempo más breve posible a los principales hospitales, a las principales instituciones médicas, priorizando los que más están ligados al enfrentamiento del COVID. Hoy es muy difícil decir que un médico no está en cualquiera trinchera trabajando, porque en definitiva puede decir que no está en el hospital Naval o en el IPK, que son los centros públicos de enfrentamiento en el Allende. El que está en un consultorio también tiene una misión básica en un aumento porque está buscando en la comunidad. Pero lo hemos organizado, teniendo en cuenta una prioridad a ese personal de salud. La indicación de justicia de defensa, y es lo que ya estamos haciendo, es organizar la comercialización en módulos, en kits que se corresponden con la regulación que tienen las tiendas para comerciantes en sus propias instituciones. Y tratar de montar un ciclo que les sea adecuado al abastecimiento y al consumo en medio de las circunstancias en que estamos, y en medio de las complejidades del abastecimiento en que estamos. Es decir, y te reitero que es, en sentido de que no hay un problema complejo, y cualquier medida de nosotros será efectiva si de verdad la población la percibe, si de verdad en mi barrio se organizó la cola, si de verdad cada uno hizo un análisis particular, porque ese también, y con eso quiero cerrar uno de los elementos que hemos pedido a los consejos de defensa. Y cada uno tiene que analizar su entorno, cada uno sabe cuál es su tienda compleja, cada uno sabe cuál es su avenida, donde confiden diferentes servicios, y que eso tenga una mirada particular en búsqueda de la solución que demanda cada uno de los problemas, sin cerrar, y todo lo contrario, tratando de que todo lo que podamos darle como oferta a la población en estas circunstancias, llegue a la población. El llamado ya está hecho. Toca ahora a los factores implicados cumplir con lo establecido. Facilitar la compra de los productos esenciales en la mesa del cubano es necesidad de todos en tiempos de pandemia. Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda.